¡Grabando! ¿Qué tal amigos? Esta es una charla más desde el confinamiento A ver qué les parece Porque Como ya dentro de poco Vamos a salir de la casa Una de las cosas que nos va Que nos va a brincar a la mente Es ir a comer a un restaurante Porque 60 días después de estar comiendo en casa Lo que podemos guisar O lo que traen los servicios de comida rápida Seguramente de pizzas y de hamburguesas Ya estamos hartos Entonces queremos ir a comer Como Dios manda Y hay Dos motivos por los cuales Uno va a comer a un restaurante Uno de ellos es este Comer Lo que no podemos hacer en casa O que no sabemos cómo hacer en casa Y segundo Convivir con alguien Con una persona O con muchas personas Pero sin tener que molestarnos Ni en servir Ni en poner la mesa Ni en lavar los trastes Ni en cocinar Ni en nada de eso Vamos a ir a que nos atiendan Porque por eso pagamos un restaurante Para que ahí Ahí cocinen Y ahí Nos atiendan En todo sentido Esa es la razón Esa es la razón por la cual Básicamente Vamos a un restaurante Pero En el restaurante Hay errores que cometemos sin querer O sea Nosotros no somos No somos gente Que nos equivoquemos Deliberadamente Nos equivocamos Sin querer Y Uno de ellos Por ejemplo Es respetar la jerarquía En el acomodo De las personas En la mesa De eso ya hemos hablado En otros En otros videos Y sabemos que la jerarquía Va De cierta manera Y aun cuando sea En un restaurante Esa jerarquía Debe respetarse Igual que si fuera Una comida O sea En casa Eso En primer lugar Y En segundo lugar Fíjese bien A que restaurante va Porque Muchas veces Algunas personas Al no fijarse bien En donde están Piden cosas inadecuadas Porque si van a un restaurante De cargas argentinas No pegan un ceviche de pulpo Pues genial Es que se fijen bien A donde van Elijan bien su restaurante Y no Y no se me salen En problemas Ni queden en ridículo Por andar pidiendo cosas Que ahí no se hacen Y por otro lado Si el restaurante Es un restaurante De especialidades Piden la especialidad Pues eso es lo que hacen Mejor O sea Ni para Ni para que buscarle Si es un restaurante Yucateco Especialista En cochinita pibil Pidan cochinita pibil No pidan otra cosa No pidan una milanesa Con papas Sería un error Si la cochinita pibil Es cada de mil Y eso es lo que hacen siempre Pues con mayor razón Les va a quedar muy bien También Fíjese usted Que cuando Hay cosas estacionales Muy marcadas Es mejor Amigos Que pidamos Lo que es estacional Por ejemplo Cuando es temporada De chiles en Nogada Pues ya sabemos A quienes les quedan bien A quienes les quedan mal Pero todos Los restaurantes Tienen chiles en Nogada Cuando hay chiles en Nogada Y en la época Decebrina Pues prácticamente Todos los restaurantes Tienen romeritos Y bacalao Entonces Si Si tienen un lugar Que ustedes conocen Donde les ha gustado Pues ese es el lugar Donde van a ir a pedir Su bacalao Y sus romeritos Y eso es importante Porque De esa manera Se aseguran ustedes De estar pagando El precio adecuado Por algo que les va a gustar mucho Y no Por algo que Quizá Como que Se piden unos romeritos En el mes de marzo Pues quizá Que tal queden Pero bueno Si los piden en diciembre Donde todo el mundo Está haciéndolo Las salsas ya están preparadas Los ingredientes preparados Todos los que abastecen A la cadena Restaurante Ya tienen los ingredientes Para hacer los romeritos Y el bacalao Entonces no tienen Mayor problema Por otro lado Miren Al mesero Y este es un error Que muchos cometemos Y eso es Hay que amistarlo En la filocracia Nosotros no nos cansamos De insistir En que El estilo Y la educación Van por encima Y por enfrente De todo Al mesero No se le llama Ni con un chasquido Ni con un tronillo De dedos Ni con Ni con un silbido Así como Como si fueran No sé No No se le llama así A un mesero Se le dice Mesero Se le dice Camarero Se le dice Señor O se le dice Joven Pero no se le No se le llama Con un tronillo De dedos Un chasquido De lengua Un chiprido Porque eso es No solamente es De mal Eso es verdaderamente Es una grosería Eso está completamente Fuera de lugar Llámele Como debe de ser Pidale siempre Las cosas Por favor Y siempre Dele las gracias Cuando le ha servido Cuantas veces Le haya servido Siempre Después de servir Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Eso es como usted Va a dejar La huella Y la firma De quien Es usted Como hombre O como mujer Con estilo Así es como Debe de ser Ahora Si usted Es el anfitrión Usted va a pagar Punto No tiene por qué Por qué Decir Oigan Pagamos entre todos Si ese no fue El acuerdo inicial Perdone Pero usted tiene que pagar Uno Dos Si usted es el que va a pagar Confíeme bien los precios Cheque cuánto Le va a costar la cuenta No vaya a quedar mal No vaya a quedar en ridículo Si usted ve Que la cuenta va a subir demasiado Y usted no va a poder Cubrirla Cambie de lugar Busque otro Que sea menos caro Para que pueda usted Pagarlo libremente Que no se dañen sus finanzas Y creo que de vergüenza Por sobre todas las cosas Porque eso si es Muy penoso Que usted de alguna manera Quede mal Porque no calculó Cuánto le guste a pagar De cuenta Entonces si es muy importante Que se fije bien En cuanto le va a costar La cuenta Y por otro lado La propina se deja Nos guste o no Aunque el servicio No haya sido Del todo Serviatorio La propina Hay que dejar Por lo menos 15% En un restaurante Y 10% En una fonda O en un restaurante De comida rápida Y le voy a explicar Por qué Miren La propina No es para el mesero La propina Se reparte entre Todo el personal Del lugar Desde el que recibe El coche Hasta el que daba Los trastes Incluido el verador Que se queda por las notas O lo que llega Entre todos Se reparte la propina De manera que no está usted Dándole una propina Al mesero Que desde luego Se la puede dar Pero ya aparte El 15% Y usted puede sacar Otro billete Y dárselo al mesero O bien puede Darle al capitán De meseros Que usted lo conoce O lo conoce O viceversa Lo conoce bien a usted Y le da la mejor mesa Y le trata mucho mejor Que a otras personas Puede perfectamente Darle una propina A ese mesero Y así como estas Hay una serie De reglas no escritas O sea No son reglas escritas Son Las reglas De todo hombre Con estilo De todo hombre educado Que todo hombre educado Debe conocer Después hablaremos Más de otras cosas Mire le voy a dar Un ejemplo De cosas Que luego no sabemos Cómo deben hacerse No es que cometamos errores Es que no sabemos Cómo se debe de hacer En un restaurante japonés Básicamente japonés De comida Que se come con palillos Los palillos que le dan En una fundita No se parten De manera horizontal Se ponen verticalmente Así Y entonces No se para Pero nunca De manera horizontal Y cuando terminó usted De usarlos Se vuelven a guardar En la fundita Donde se los dieron Y esos pequeños detalles Son De la cultura japonesa De la etiqueta japonesa Y esa sí Es una etiqueta Muy severa De manera que Si usted quiere quedar Con un buen estilócrata Que sabe lo que está haciendo Tenga en cuenta Todos estos detalles Y de cada uno De estos restaurantes Con especialidades Hablaremos un poco Para no equivocarnos En lo que estamos pidiendo Tanto en la comida Como en los cubiertos O en la bebida ¿Les parece bien? Bueno Esta fue una charla Más desde nuestro confinamiento Por el coronavirus Espero que no me dejen Hablando solo Espero sus comentarios En la caja de comentarios Y me dará mucho gusto Verlos nuevamente Por aquí Muchas gracias 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 Gracias